Pues bien amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ojalá se encuentren muy bien. Pues bueno, hoy es jueves y pues bueno, hay que hacerle los honores al tradicional jueves de pozole y qué mejor hacerlo aquí en la Pozolería Tepeyá, ubicada en la calle 11 de Septiembre, de Colonia Tepeyá, a un ladito de la Casa del Maestro Jubilado. Así es que pues bueno, vénganse, vénganse hoy aquí a la Pozolería Tepeyá, donde ustedes van a poder disfrutar de un riquísimo pozole blanco, un pozole verde y la especialidad de la casa que es el pozole de camarón rojo y el pozole de pancita. Y pues bueno, no pueden faltar las deliciosas botanas, las tostadas y los taquitos preparados. Así es que vénganse aquí a Pozolería Tepeyá, donde la van a pasar pues de excelente hoy, haciéndole honores al tradicional jueves de pozole, además de poder disfrutar de un riquísimo mezcal de bienvenida que aquí les ofrecen, aquí en la Pozolería Tepeyá. Así es que vénganse aquí hoy a Pozolería Tepeyá. Además, comentarles de que algo que les identifica de esta pozole, quiero comentarles de que, pues bueno, el pozole se guisa en leña. Recuerden que todo alimento que se guisa en leña, pues sabe y huele delicioso. Y pues bueno, aquí en Pozolería Tepeyá, a partir de este momento, a partir de las 10 de la mañana, ya se encuentra abierta esta pozolea, donde ustedes van a poder disfrutar el pozole calentito. Así es que vénganse, vénganse a hacerle honores hoy al tradicional jueves de pozole y qué mejor de poderle hacerlo aquí en Pozolería Tepeyá. Así es que los están esperando, nuestra amiga Meche y nuestro amigo Colosio, aquí en la calle 11 de Septiembre, en Huitzuco, Guerrero, Colonia Tepeyá y en Pozolería Tepeyá. Así es que, vámonos porque yo ya tengo hambre a poder probar este delicioso, sabroso pozole en la Pozolería Tepeyá. ¡Vámonos! ¡Vámonos!